¡Suscríbete! 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 Más emblemáticos de la ciudad de Guanajuato Fue mandado a construir por órdenes del Virrey Miguel de la Grúa Talamanca de Carini y Branciforte en 1796 Y su proyección estuvo a cargo del arquitecto José del Mazo Adelés Las obras de su construcción fueron construidas el 7 de noviembre de 1809 Y tenían por principal objetivo el almacenamiento de grandes La aluncia cumplió durante muy poco tiempo su función Ya que al año siguiente de su inauguración Fue tomada por el movimiento surgente de 1810 Comentada por Miguel Hidalgo y Castillo Recordemos que cuando se dio el grito de dolores Realmente estaba promostigado para el 2 de octubre de 1810 Pero al ser descubierta la conspiración Miguel Hidalgo tuvo que adelantar la batalla Por lo que convocó la fuerza de 6.000 hombres y mujeres para iniciar esta guerra En pocos días ingresó sin dificultad En las ciudades de Celaya y San Miguel el Grande Donde incorporó muchas fuerzas En su fuerza por acotonito Hidalgo tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe El cual se convertiría en símbolo de la Guerra de Independencia Cuando Hidalgo quiso ingresar a la ciudad de Guanajuato En una carta en la que invitaba la rendición sin violencia El texto estaba dirigido al español Piano Con quien tenía una fuerte amistad Sin embargo, éste se movió a acceder a las peticiones del sacerdote Afirmando su lealtad al virrey de la Nueva España A las 8 de la mañana del 28 de septiembre de 1810 Una lucha sucedió en torno a la Alhóndiga de Granaditas En cuyo interior se resguardó una gran cantidad de similes Que estaban a favor de las fuerzas realistas La mayoría de ellos eran criollos y españoles Por lo que la fuerza de Hidalgo lideradas militarmente por Allende, Aldama y Jiménez Sintiaron fácilmente a Riaño, quien ese día cayó en combate Algo que es muy interesante es que de acuerdo a una leyenda Los revolucionarios no lograban ingresar al edificio Por lo que Juan José de los Reyes Martínez, apodado como el Pipilar Se ofreció para quemar la puerta de la Alhóndiga Y de esta manera permitir la entrada del ejército Tras meditarlo, Miguel Hidalgo accedió al plan Y cuando la puerta cayó Los insurgentes entraron y fusilaron a los civiles que se encontraban dentro Y se apoderaron de sus bienes El saqueo se extendió durante días por toda la ciudad de Guanajuato Como accedió, Miguel Hidalgo pidió que no se profanara El reto de su amigo Riaño Y reflexionó sobre el caos que había provocado en la ciudad Este sangrentio episodio causó mucho enojo y divisiones entre los jefes insurgentes Para enero de 1811, el ejército de Hidalgo es derrotado definitivamente Por los realistas en la famosa batalla de el Fuente de Calderón Para el 3 de julio de 1811, se dictaminó que Hidalgo debía morir La Inquisición lo degradó de su carácter sacerdotario Al amanecer del 30 de julio, lo fusilaron y el cadáver fue expuesto públicamente Al oscurecerse le cortó la cabeza Y fue enviada por su exposición pública en la Iróniga de Granaditas Junto con las de Allende, Aldana y Junos Retiraron las cabezas hasta 1821 En septiembre de 1823, cabezas y cuerpos de los primeros insurgentes Y los de otros caudillos rebeldes independentistas Fueron llevados a la Catedral Metropolitana de la ciudad Finalmente en 1925, fueron trasladados a la columna de la independencia En la actualidad, los ganchos que sostenían las cabezas Siguen estando en la Alóndiga de Granaditas de manera auténtica Y forman parte del testimonio de la lucha por la independencia en 1810 Si tú quieres conocer más acerca de la historia de la Alóndiga de Granaditas Puedes acudir a la ciudad de Guanajuato porque es un museo Vale la pena mucho conocerlo porque es parte de nuestra historia Bueno, pues espero que hayan aprendido mucho y les agradezco su atención Nos vemos para en otra ocasión ¡Adiós! Obtener tu factura eficazmente es fácil Visita nuestro sitio web facturacionatlisco.suapama.gov.mx El mismo día en el que realices el pago de tu servicio Identifica el número de folio y serie de tu ticket de pago Y accede al portal Recuerda tener a la mano tu constancia de situación fiscal actualizada Y realiza el llenado de datos tal y como se encuentran registrados Es importante que el nombre o razón social estén en mayúsculas Y sin régimen societario o de capital Es decir, sin sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable O sociedad de responsabilidad limitada El código postal y el domicilio fiscal estén escritos como aparecen en la constancia de situación fiscal Y es obligatorio indicar el régimen fiscal registrado Corrobora los datos, valida los requisitos y obtén tu factura electrónica Recuerda que como contribuyente es tu responsabilidad realizar tu factura Agua Santa María llega a ti después de 12 años De filtrarse por la naturaleza y no por máquinas Santa María De la naturaleza para ti EB Producciones presenta La última parada tour Paquita la del barrio Punto A La única internacional Sonora De Arturo Ortiz Y Antonio Méndez Viernes 6 de octubre 8.30 pm En el Auditorio Metropolitano Informes al 222-531-1887 www.taquillaplus.mx Xochitlouis Xochitlouis La fiesta de las flores en aguas Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas Somos petfriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón Búscanos en la calle 7 Sur, número 102, Colonia Centro o en el vivero Xalpatlaco Ubicado en la calle 20 Poniente, número 2501, Colonia Cabrera, en Atlixco, Puebla Tu imprenta en Atlixco Zona gráfica Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en Vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio Nos encontramos en nuestras dos direcciones Zona gráfica matriz 3 Poniente, número 508, interior 1, antes Cinema El Patio Zona gráfica subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1 Contáctanos al 244-121-7621 ¡Ay caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona gráfica! Sabemos que tu futuro es lo más importante Por ello, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco te ofrece las siguientes ingenierías Bioquímica Industrial Sistemas computacionales Electromecánica Y Mecatrónica Licenciatura en Gastronomía Y Maestría en Ingeniería Sé parte del 25 aniversario del Tecnológico de Atlixco y conviértete en un lince ¿Tienes dudas? Contáctanos, envíanos un mensaje al 221-368-5717 o llámanos al 244-44-622-12 Revisa la convocatoria de admisión en la página www.atlisco.tecnm.mx Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter como Tecnm Campus Atlixco Tu futuro comienza aquí Soy Tec Atlixco Amores, por favor Hola, muy buenos días a todos Yo soy Romito y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en el centro de Poblita Estoy muy contento Y se preguntarán por qué estoy aquí Bueno, es que aquí cada 15 de septiembre en la noche hay un grito en honor al grito de Dolores Y es que la madrugada del 16 de septiembre El cura Hidalgo tocó la campana del pueblo de Dolores Para llamar a toda la gente del pueblo a luchar en la búsqueda de la independencia Hidalgo tomó como bandera un estandarte de la Virgen de Guadalupe Y así lo movió Tum Tum Y así comenzó la independencia Y después salen un montón de fueguitos artificiales por todo el cielo ¡Oh, qué bonito! Interrumpo esta información porque quiero darles unos tips muy importantes Yo soy solo vino y no nos gusta la pirotecnia a ninguno de todos los perritos Y por eso quiero darles tips para que nos cuiden En cuanto empiecen a sonar todos esos cohetes horribles ¡Número uno! Encierra todos los lugares para que nosotros no escuchemos Quítanos de esos lugares alejados como los patios Mejor déjanos en casita o en tu cuartito ¡Número dos! Puedes hacernos este hermoso vendaje Para que así nos sentamos más seguros ¡Número tres! Danos juguetitos para que nos distraigamos un ratito También algunas camitas Y lo más importante La música clásica nos ayuda a relajarnos Abrázanos Ponos música Y haznos sentir muy seguros Ahora sí pueden divertirse en estas fiestas patrias Sin pirotecnia por favor Y nada más Cuídense mucho Nos vemos en otra ocasión Después de toda esa interrupción Nada más termino con mi historia El pueblo tenía un gran respeto a Hidalgo Porque era un sacerdote muy querido y educado Y así es Feliz 15 y 16 de septiembre Diviértanse mucho ¡Adiós! ¡Oh! No a la pirotecnia Los dejo con esta imagen ¡Mmm! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!